¿Qué es Ciudadanos? Yo veo que el anticatalanismo ferviente que siempre ha habido en la ciudad de Valencia y en algunas partes, pero no es en todo el país valenciano, sino que sobre todo es en la ciudad de Valencia y en su área metropolitana, que ya fue protagonista en los años 80, parece que sea un poco el catalizador de que esa violencia que ha saltado, o esa violencia que solo se haya producido en la ciudad de Valencia y no se haya producido, como comentábamos antes, en Cádiz, donde, aunque pese a que vimos esas imágenes deleznables de ciudadanos llamando a la Guardia Civil a por ellos, era una por ellos entre esos ciudadanos de Cádiz y los catalanes. Aquí ha sido un ataque de valencianos, digamos, liderados por los sextos ultrayomus del Valencia Club de Fútbol, contra otros valencianos que se manifestaban por un lema tan legítimo como pueda ser la defensa de la lengua. Sí, yo creo que lo que se ha roto con el tema en Cataluña, la cuestión política en Cataluña, es precisamente, por un lado, el eje derecha-izquierda, o el eje social, o los de arriba, los de abajo, llamémosle como queramos, que fue protagonista en el cambio del 2015 y, sin embargo, cuando se sacan las banderas y cuando se sacan las banderas de los territorios, desaparece ese eje, y lo que es peor, desaparece el eje racionalidad e irracionalidad. Por tanto, la bandera lo tapa todo. La bandera tapa la cuestión económica, la bandera tapa la emergencia social, la bandera tapa los problemas que puedas tener cotidianamente en tu vivir cotidiano. Aquí, además, al Partido Popular, a la derecha valenciana, siempre le funcionó muy bien el anticataranismo, sobre todo en Valencia y en la área metropolitana, porque se manejaba como una especie de complejo hacia Cataluña y entonces el enemigo a abatir era Cataluña, por las razones que sean, que probablemente tiene otras razones más psicológicas que políticas, pero les funcionó bien. Y el Partido Popular, siempre, que la izquierda en este país ha puesto sobre el tapete, oiga, es que aquí se está saqueando las arcas públicas, aquí tenemos un problema de corrupción generalizada, mientras la gente se empobrece, ustedes nos están robando, y eso fue el elemento central del cambio del 2015, sacando la bandera es mucho más fácil tapar eso, porque la gente, cuando sacas la bandera, se olvida de que tiene algo. Pero ahí hay un problema también, entiendo que mediático, porque la encuesta del CIS, la última encuesta del CIS, continúa situando la primera preocupación de los españoles, el paro, el segundo, los problemas económicos, viene también la inmigración y la educación, y el independentismo, o el problema de Cataluña, estaba el quinto con un 17% de preocupación. No es lo que se ve en la intervención, ni en la mayoría de medios, sobre todo televisivos, ni sobre todo en la actuación del rey de España, de Felipe VI, que convirtió el problema de Cataluña en un problema real y de Estado, que es el que yo creo que acaba azuzando a todas estas fuerzas, a ese nacionalismo étnico de extrema derecha, que es el que ha acabado cristalizando en las agresiones. Aquí en Valencia tenemos una particularidad. Nuestra extrema derecha es anticatalanista, que es la diferencia de la catalana con plataforma per Cataluña y la de Madrid, y que además es la que ha imposibilitado esa unión, esa comunión entre plataforma per Cataluña hasta el año pasado, en 2016, en la colección Respeto. Es decir, nuestra extrema derecha es intercatalanista por nuestras raíces históricas, y Cataluña cataliza todos los ejes de la extrema derecha, le da gasolina para poder salir a la calle, para sentirse impune y para normalizarse y confundirse entre la masa. A mí me gustaría también puntualizar el tema de los yomus. Es decir, los yomus los hemos localizado en la manifestación, pero el clima social que se estaba gestando y político en Valencia no era desde que sabemos la convocatoria del 1 de octubre. Tenemos un partido político desde 2003 que concurre en las urnas en las elecciones autonómicas y locales y que tiene ese discurso ultranacionalista, antimigración, islamófobo y anticatalanista también. Es decir, que no surgimos de la nada. Es que España 2000 ha pasado de 3.000 a 6.000 a 12.000 votos y ahora están a 8.000. Estoy recordando las últimas cuatro elecciones y tenemos además una masa social y política marginal todavía y minoritaria que está apoyando a este partido a través de diferentes espacios, a través del deporte, a través también de actos sociales. Ellos han organizado un reparto para alimentos solo para nacionales y tienen una ONG vinculada a ellos, su hogar social María Luisa, y ahí hay gente. Es decir, tenemos un caldo de cultivo que con Cataluña ha sido el detonante, pero no surgimos de la nada, que llevamos mucho tiempo y sobre todo ha sido la provincia de Valencia y las comarcas limítrofes, Lorta Sud, Lorta Noz, las que tienen mucho más militantes y más apoyo España 2000. Yo creo que también hay más tolerancia de los partidos de derechas hacia este tipo de gente. Porque una cosa es ver a un tío rapado dos por dos con tatuajes de Hitler y tal, que es muy reconocible y que sabes qué ideología tiene, pero yo, por ejemplo, la procesión cívica del 9 de octubre, ver a personas vestidas de domingo con sus niños llamándote, en fin, no voy a reproducirlo, pero os podéis imaginar, menos bonica de todo, delante del niño, ¿no? Claro, tú dices, aquí algo está pasando, porque esa es, digamos, una intolerancia, una falta de respeto de baja intensidad, no vienen con el bate de béisbol, pero es que antes de pegarte con el bate de béisbol hay alguien que te llama hija de tu madre, ¿no? Y además los niños lo están viendo, con lo cual es un patrón de conducta que es valioso para... El bate de béisbol fue por la tarde y es uno de los síntomas también preocupantes, ¿no?, de estas situaciones que sabían, tanto España 2000 como los movimientos blaveros, ¿no?, así como los yomos que había un millón de periodistas en la manifestación vespertina y que se iban a ver las agresiones. En el caso de la actuación, cuando fueron los miembros de España 2000 a tu casa, lo retransmitieron en Facebook, en directo, y se grabaron y sin ningún complejo, a mí esto, y yo me hace caer en, no sé si es que no tienen miedo porque existe una impunidad palpable y que en los últimos años se ha demostrado en muchos ejemplos, pues que lo que quieren es publicidad. Sí, yo creo que es ambas cosas. Ellos quieren publicidad, también es verdad que, sobre todo cuando va José Luis Roberto, que es un tipo muy conocido, no solo vinculado a una ideología de extrema derecha, y una ideología fascista, también vinculado al tema de empresas de seguridad, es un prostituidor de mujeres. Fue presidente de los clubes de alternativa. Sí, pues es un prostituidor de mujeres, quiere decir que no es precisamente una persona honorable, él sabe muy bien dónde están los límites, pero lo que hacen con esto es, primero, señalan, o sea, tú sabes que si está José Luis Roberto ahí no va a haber una actuación violenta, físicamente violenta, pero él deja el camino abierto para que luego vayan los otros y diganlo después, estos son unos incontrolados, ¿no? Y entonces, esto funciona así también, presentando la tesis doctoral de Vicent Flor, estaban sentados allí, Sant Andreu, en la FNAC, y empezaron a tirarnos sillas y la policía tardó aproximadamente media hora en venir, al centro de Valencia, ellos tienen una sensación de impunidad, que no quiere decir que sean impunes, pero tienen esa sensación de impunidad, y después ellos publican estas cosas, porque ellos van señalando el camino, para que luego vayan otros y se produzca la actuación violenta, y después digan, oye, es que estos eran unos descontrolados. Yo creo que la imagen que se nos va a quedar de este nuevo 12 de octubre, que no solo anecdótica, sino que es preocupante y es un síntoma de cómo está cambiando la extrema derecha, es precisamente lo que sufrió Mónica, porque estamos ante una extrema derecha que ya no se esconde, que ese es el gran problema, que además ya busca visibilidad y se siente impune, entonces creo que es un poco la imagen que resume este nuevo 12 de octubre en la Comunidad Valenciana, sobre la situación actual que está viviendo la extrema derecha. ¿Cuántas tú en tu tesis doctoral que ha habido una mutación, en el discurso sobre todo, y han pasado a asumir una normalidad, o intentar asumir una normalidad, lo comentábamos antes, en el discurso, por ejemplo, tienen representaciones para los mil, es cierto que no tienen presencia en las Cortes Valencianas, tampoco en ningún Parlamento Autonómico, tampoco en el Congreso, pero es verdad que ya han entrado en algunos ayuntamientos, en el caso del País Valenciano, en el municipio de Silla, tuvieron dos en Onda y en Dos Aguas. Comentabas que ha habido una mutación del discurso para hacerse más. Cuando analizas los discursos a través de la actividad institucional, o incluso del programa de su partido político, en 2003-2007 es un discurso claramente anticatalanista y ultranacionalista, y a partir de 2007-2011 empieza a matizarse, ya empezamos a vincular más inmigración, terrorismo y falta de derechos, el anticatalanismo no se oculta, ni se olvida, pero como que se maquilla un poco más, entonces empieza a transformarse todo lo que es el discurso, y es muy significativo el pleno del ayuntamiento de Silla, cuando toma posesión en 2015 su concejal, ya no dice, como en el anterior, Viva España y Maiserem Catalans, no, le agradece a los militantes que han trabajado durante esos cuatro años, que hayan consolidado su puesto un año más, y que seguirá trabajando por el municipio de Silla, es decir, que si yo no veo que él es de España 2000, podría pasar como otro partido más. Entonces, ese maquillaje, ese nuevo rostro, es el que yo creo que nos debería de asustar, que es el que, por ejemplo, están haciendo en Europa, y en Alcalá de Henares, en el que los rostros de la extrema derecha ya son jóvenes, ya son formados, ya su discurso empieza a conectar con el contexto más inmediato de ese cinturón rojo de Alcalá de Henares, con tasas de paro muy altas, con ex-cinturones de industrialización. Esa es la nueva extrema derecha que nos debería preocupar y la que aquí deberíamos estar alerta. José Luis Roberto todos lo conocemos. El problema son los nuevos rostros. Sí, eso también, ellos incorporan también un componente social. Es verdad que lo hacen desde el racismo, desde la intolerancia, desde, bueno, pues este concepto de los que vienen de fuera te están quitando lo tuyo, en vez de decir, aquí hay un sistema que está fallando y la gente poderosa te está desposeyendo de bienes, de recursos naturales y de recursos, en fin, y de dinero, de ingresos, en vez de plantearlo como un fallo del sistema, lo que vienen a hacer es decir, es que el de abajo te está quitando lo tuyo, el inmigrante, el que profesa el islam, etc. El diferente. Con lo cual consiguen dos cosas, entroncar con la gente que en este momento está en una situación de emergencia social después de la gestión de la crisis y además ir alimentando dentro de la sociedad pues ese racismo, esa xenofobia, es la lucha entre iguales, ¿no? El que me quita no es el de arriba, el que me quita es el del lado. Es que lo peor, perdona, de esta extrema derecha es que ha buscado un nuevo chivo expiatorio y lo ha consolidado, que es el inmigrante y sobre todo el que profesa la religión islam, que además la relaciona con el terrorismo por todo lo que está pasando de manera muy balsa. Y luego tenemos también, junto con esta criminalización del chivo expiatorio, a echar la culpa a la clase política actual, a los partidos tradicionales y nosotros somos la auténtica alternativa. La corrupción se mezcla también, son unos corruptos, nos roban, aquí venimos nosotros que somos puros. Es un poco también lo que ha pasado en Europa. Todos han suavizado, han dulcificado la imagen de la extrema derecha, a Marín Le Pen, es la dulcificación de la extrema derecha. Si Cataluña ha sido ese catalizador del renacimiento, porque comentábamos que antes ya estaban ahí, la extrema derecha estaba ahí, bien votando a partido mayoritario como Partido Popular o bien escondidos en los estadios de fútbol, no, escondidos tampoco, porque enseñan sus banderas bien visibles, pero agazapados en los estadios de fútbol, es evidente que el tema de Cataluña no va a acabar. De hecho, parece ser que con la actuación del Gobierno y la aplicación del 155, la situación se va a complicar más y las elecciones están a dos años vista. No sé vosotras cómo veis el encaje o si hay peligro de que la extrema derecha consiga cuotas como una vez las tuvo en Cataluña, que estuvo a punto de entrar en el Parlamento catalán con más de 77.000 votos. Sí puede pasar, como recordemos que en Austria ya están por el 23% de los votos. Yo creo que no, por lo siguiente, y es que el Partido Popular y como decíamos antes Ciudadanos, Ciudadanos se ha dado cuenta de una cosa y es que en este panorama el centro ya no lo va a jugar, el centro ya no se juega entre PSOE, Ciudadanos, Partido Popular y ahí ya no tiene espacio Ciudadanos. Entonces, ¿qué espacio puede ocupar el de la extrema derecha? Con esos líderes, jóvenes, repeinaos, cultos, etc. Entonces, claro, tienen todo el perfil para ocupar ese espacio y yo lo estoy viendo en las últimas dos sesiones de las Cortes Valencianas. Bueno, a mí el otro día se me pusieron los pelos como escarpias porque poco menos que estaban diciendo que había que ir a por los libros de texto, sacarlos de las aulas, estigmatizando a los profesores. Entonces, la intervención del otro día de Toni Cantó de están adoctrinando. Claro, es un señalamiento. Esto, si tú ves los carteles de la publicidad del Partido Nazi antes de presentarse a las elecciones que eran... La criminalización del chivo expiatorio. La criminalización de la cultura, Millán Estray, quiero decir, los profesores les enseñan a nuestros niños a ser libres y eso molesta. Entonces, claro, poco menos que yo decía que están pidiendo que cojamos y hagamos una pira de libros y la quememos. No sé, esto me parece un poco peligroso. Entonces, yo tengo claro que Ciudadanos está virando a ocupar ese espacio de la extrema derecha y el Partido Popular sigue señalando también a los partidos como a compromiso. Cuando te dicen, sois catalanistas, sois secesionistas, sois antisistemas, sois radicales, lo que están es señalando con el dedo para que la extrema derecha dispare. Quiero decir, ellos ponen la diana y la extrema derecha dispara. Pero es verdad que yo creo que en el ámbito electoral le barran también la entrada a España 2000 y nos dejan en el ámbito este de los rapados, de los que van con los bates de béisbol. Sí, yo un poco voy por la línea de Mónica. Pero creo que no podemos olvidar algo que con Cataluña en Valencia ha cristalizado, que es el contagio en las opiniones de los valencianos. Es decir, en Europa los partidos de extrema derecha lo habían conseguido ya. Han contagiado las políticas de los partidos políticos tradicionales, el tratado de la vergüenza para expulsar a los inmigrantes de manera automática, en Francia leyes restrictivas. Es decir, aquí electoralmente puede que todavía sigan marginales, porque además tenemos una barrera electoral que para ellos es alta, para poder dar ese salto. Y tenemos un espacio electoral a la derecha que empieza a fragmentarse y eso a ellos no les beneficia. Pero a mí también me da miedo el contagio de las actitudes. Es decir, que los valencianos y las valencianas, en el próximo barómetro del CIS, si miramos la muestra que nos toca, hayan aumentado esas actitudes, porque empezaremos a tener un problema. Son elementos que, si no hay una extrema derecha modernizada con una imagen al estilo Marile Pen, podemos mantener la alerta. Pero cuidado, porque si se moderniza y se organiza, a lo mejor el espacio electoral de la derecha puede dividirse en tres realmente. Y es un poco preocupante también, algunas actitudes de normalizar esa violencia. Yo leí y escuché algunas respecto a las palizas, a los manifestantes del 9 de octubre, a los que acusaban de ser de la CUP. O sea, el delito era ser votante de la CUP. Vienen provocando. Vienen provocando. O que pueden ir ligadas a las de las cargas policiales en Cataluña, en los colegios, a la gente que estaba antes del referéndum, en los colegios intentando votar, que también se justificaban. Bueno, pues se lo han ganado por ir a votar. Es preocupante también esa actitud, además de capas sociales, importante. Pero eso es muy definitorio de la extrema derecha. La extrema derecha hace escarnio de la víctima. ¿Qué hacía el partido hitleriano? Hacer escarnio de los judíos. Los judíos son ávaros, los judíos son... Hacía escarnio de la víctima. Esto es lo mismo. Cuando tú dices, oiga, es que ha venido a una manifestación y ha venido a provocar y por eso lo hemos pegado, es como cuando alguien absuelve a un violador porque la mujer llevaba minifalda. Estás haciendo escarnio de la víctima. Y eso es muy de la extrema derecha. Hacer escarnio de aquel que en realidad es víctima y lo convierte en una víctima que no lo es porque se lo ha ganado. Y además aquí hay un problema, que es que además lo estamos viendo en toda Europa. Los que no paramos de repetirlo es porque tenemos la experiencia europea. Uno de los pasos para que la extrema derecha, la nueva extrema derecha, entre electoralmente o penetre es la normalización. Es decir, la propia Merkel, Hollande, lo repitió. Hemos consentido que la extrema derecha entre en nuestro gobierno por una normalización, porque los medios de comunicación también lo han permitido. Es decir, hay que tener mucho cuidado con el lenguaje, con las palabras. Y sobre todo porque no etiquetamos. Es decir, lo que le hicieron a Mónica Oltra no es un escrache. Fueron violentos de extrema derecha. Y si no decimos que son de extrema derecha, para mí estamos dejándoles vía ancha. Y si lo hace todavía partidos políticos que se consideran democráticos, creo que tenemos un problema. Entonces, creo que aquí las palabras son muy importantes. Porque los medios de comunicación son creadores de opinión pública y eso va cristalizando. Y luego, en Francia, en Alemania, en Italia, en Austria, en Dinamarca, en todos los países de la Unión Europea e incluso en el Parlamento Europeo, ha cristalizado eso. Con lo cual, aquí hay que tener mucho cuidado con el uso del lenguaje y, por favor, mucha responsabilidad de parte de los partidos políticos. En España no habrán llegado a un nivel de voto, pero, por ejemplo, en el acogimiento de refugiados es escandaloso. Así como la llegada de refugiados a Austria marcó la campaña electoral en beneficio de la extrema derecha. En Alemania, no. Pero fíjate que aquí había un sentimiento más bien acogedor y solidario. No sé cómo quedaría ahora si se hiciera esa encuesta, porque hay que ver también la tendencia en las encuestas. Sí que lo había. De todas maneras, yo creo que esto va mucho más allá de un fenómeno de extrema derecha. Quiero decir, Europa se está embarcando en gobiernos cada vez más autoritarios. Con formalidad democrática, pero autoritarios en el formato. En el caso de Polonia. En el caso de Polonia, países que forman parte de la... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!